El pasado 31 de mayo fue el último día de René Ramos como gobernador departamental de Usulután, por lo cual el secretario de Gobernación asumió la responsabilidad de las instalaciones departamentales en espera de quien sería el nuevo funcionario a cargo, por ello que la unidad de acceso a la información y la unidad de desarrollo territorial permanecieron cerradas por algunas horas, pero fue la denuncia de una persona que solicitó información que estas áreas reanudaron labores. Las autoridades competentes han tomado a bien que se habilite, esto también queda bajo también la responsabilidad del artículo 16, 17 y 94 de lo que es la ley de procesos administrativos donde establece que todos los servicios que se le brindan a la ciudadanía en las oficinas de estado deben de estar facilitados desde las, en el caso de nosotros, desde las 7.30 de la mañana. Es por eso que se hace un llamado a la población que las oficinas de estas áreas públicas ya están habilitadas para cualquier trámite, pues su única función es servir al pueblo. Estamos a la espera del nombramiento del nuevo gobernador titular y suplente en la total disponibilidad para trabajar con esa persona que venga, como empleados públicos estamos con el mandato constitucional y también la ley del régimen político que también nos hace deberlos y con una lealtad a la persona que tome posesión del cargo. Al cierre de esta nota aún no se tiene conocimiento del nombre del funcionario, quien ostentará el puesto de gobernante por los próximos cinco años. Informó para Noticieros Sucesos, Celinda Corea.